El exseleccionado nacional Juan Caballero tiene su posición sobre Ricardo Gareca en la selección peruana. Si bien todo su respaldo está dirigido a un técnico nacional, Caballero asegura que el problema principal no tiene que ver quién tome la dirección de la bicolor, sino en el cambio de estatutos y en el trabajo profundo en las divisiones menores. De nivel, Gareca se ha hecho cosas importantes a nivel de club. Aquí en Perú también demostró, pero aquí hay problemas desde abajo. Hay que cambiar los estatutos, hay que cambiar muchas cosas del torneo. Sobre todo amateur es de donde salen los jugadores para el primer equipo de menores. Ahí es donde tendríamos que cambiar algunas cosas. Copa Perú debe ser fútbol amateur y profesional otra cosa. Entonces yo creo que aquí a la B prácticamente le están quitando piso y la segunda debe ser el paso siguiente de llegar a la profesional. De la Copa Perú deberían llegar a la segunda. El amateur es bajísimo. Aquí en Trujillo no tenemos dónde entrenar. Si hablamos de... hay un centro de alto rendimiento de la federación. No tiene dónde entrenar. ¿Cómo podemos llamar centro de alto rendimiento? Ahí tiene que invertir el Perú y dejar de gastar tanto arriba. Gracias. 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 Gracias.